¿Qué es la provincia de Buenos Aires? Fue un 11 de febrero y se designó a Manuel de Zarratea como primer gobernador. La historia ha querido que los provincianos bonaerenses seamos la mayoría del país. Somos la provincia más grande, también la provincia más criticada por el resto de las provincias. Al mismo tiempo la provincia se las tiene que rebuscar más frente a los niveles de problemas que tiene y la poca entrada de plata. Que normalmente esto ha tenido. Para gobernarla hay que amarla y para amarla hay que conocerla. Conocerla de cabo a rabo, conocer todo su interior, pero conocer también todos los barrios. Los barrios del conurbano, los barrios del conurbano malplatense, las formas de vida, la historia. Y de esa manera se pueden comprender también muchas reacciones de su pueblo. Así que con estas reflexiones quiero mandarles un gran abrazo a todos mis compatriotas y mis coprovincianos que siendo o no bonaerenses viven en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias.